...y en la prevención, al estudiado y al informado, incluye se va a hacer la gama 4. Yo tengo un negocio, en la casa de representación, yo se lo voy a usted. No se le vaya a poner a uno de ustedes otro negocio ya, eso no nos lleva nada bueno. ¿De casa? ¿Cuál es? Ya le hago un poco. Yo se lo dije a un intercnovo jefe del sector que... Eso hay que denunciarlo.